Desde muy temprana edad sabía que estaba destinado a hacer o ser algo grandioso. Poco sabía en ese momento que todos piensan lo mismo. Es un sentimiento universal dentro de nosotros, un reconocimiento de nuestro potencial como seres humanos, de ser y hacer algo increíble. A todos nos han dado habilidades y talentos únicos y sorprendentes que pueden ayudarnos a realizar la grandeza. Sin embargo, con el tiempo la sociedad nos aporrea con ideas desalentadoras, hasta el punto en que dejamos de creer en nosotros mismos. Bien, estoy aquí para decirte que tienes grandeza en ti. No importa quién eres, si eres un ser humano que vive hoy, tienes grandeza dentro de ti. Solo debes comenzar a creerlo. No pretendo ser un experto en éxito o un vidente de ningún tipo. Sin embargo, hay ciertas cosas que indican que alguien está destinado a la grandeza. Aquí hay 7 señales de que estás destinado a la grandeza. Siempre pareces encontrar una manera de hacer que las cosas sucedan. No importa a qué te enfrentes. Esa es una señal de que tienes recursos naturales, una habilidad increíblemente útil para lograr prácticamente todo en la vida. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, considera que es una de las cualidades más importantes para el éxito. Por lo que si tienes esta habilidad crítica en común con la persona más rica del mundo, sabes que estás destinado a la grandeza. 2. Eres un solucionador de problemas natural. Similar al ingenio, si eres un solucionador natural de problemas, fuiste prácticamente hecho para ser un emprendedor. Sin embargo, más allá de eso, ser un solucionador de problemas natural es una señal de que estás destinado a la grandeza sin importar lo que hagas. Esto se debe a que la resolución de problemas es fundamental para prácticamente todo lo que hacemos. Desde superar desafíos cotidianos comunes que obstaculizan tu productividad hasta descubrir la próxima gran idea de negocios, identificando problemas y pensando en soluciones creativas en forma de un producto o servicio. 3. Nada te impide cumplir tus objetivos. ¿Eres el tipo de persona que siempre termina lo que comienza? Si siempre completas lo que planeas hacer sin importar lo que pase y nunca te permites conformarte o renunciar a tus objetivos, posees una de las cualidades más valiosas que una persona puede tener y la clave para alcanzar la grandeza en cualquier empeño. 4. Eres implacable y persistente. Si eres el tipo de persona que se levanta cada vez que te derriban y te empuja hacia adelante a pesar de la lluvia o el sol, esa es una señal definitiva de que estás destinado a la grandeza. La persistencia es una cualidad que muestran prácticamente todas las personas de gran éxito. El nivel de rechazo, falla y retrocesos que uno inevitablemente enfrenta tiene que ser degradado para alcanzar la grandeza. La persistencia te ayuda a mantener la energía necesaria para llegar hasta allí. 5. No tienes miedo de hacer preguntas. La realización de la grandeza requiere autodesarrollo y el autodesarrollo requiere que estés dispuesto y sin miedo a hacer preguntas. Es tan simple como eso. Si eres el tipo de persona que no tiene miedo de levantar la mano en un entorno de clase y posees la voluntad de salir de tu zona de confort, entonces muy bien podrías estar destinado a la grandeza. 6. Nunca fallas. Al no fallar, me refiero a no ver la falla como un revés. Si tratas la falla como un bloque de construcción, una valiosa experiencia de aprendizaje que te mueve hacia tus sueños y metas, entonces bien puedes estar obligado a la grandeza. Esta es fácilmente una de las cualidades más importantes de todas, así que si esto no te describe naturalmente, no te preocupes. Es una cualidad que puedes desarrollar con tiempo y esfuerzo. Solo busca las lecciones en cada uno de los llamados errores para ver qué puedes llevarte de aprendizaje. 7. Entiendes que el cambio está en tus manos. Muchos creen que las personas y el mundo en general no se pueden cambiar, que de alguna manera estamos atrapados soplando en un gran viento llamado destino y tenemos poco o nada que decir sobre lo que nos sucede. Esto no es solo una creencia dañina, es fundamentalmente erróneo. Si entiendes que el cambio está en tus manos, es una señal saludable de que estás destinado a la grandeza porque entiendes que tienes las manos en el volante y naturalmente buscas formas de mejorar y seguir hacia adelante. Puedes decidir hacer una diferencia no solo en tu propia vida, sino también en la vida de los demás. Eso sería todo por esta ocasión. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.